Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas y gracias por estar, como siempre, en esta que es vuestra casa, en esta convocatoria de prensa, donde, bueno, vamos un poco a iniciar el curso político que en septiembre, comentaros algunas cuestiones que pueden ser de relevancia en el momento en el que también Izquierda Unida afronta este nuevo momento. Bueno, como sabéis, no hace falta hacer un máster ni un doctorado para hacer un análisis de la situación en la que se encuentra la provincia de Córdoba, que es una situación bastante negativa para los trabajadores y las trabajadoras que viven en esta provincia. Tenemos datos de 1.557 parados más, los últimos datos del desempleo. Las políticas que se han llevado a cabo desde el Gobierno Central y desde la Junta de Andalucía han provocado que en los últimos años, fundamentalmente, bueno, pues la precariedad y la desigualdad se amplíen muchísimo en nuestra provincia y también en Andalucía. Los malísimos datos que tenemos, como digo, de desempleo provocados en una parte por el antiguo Gobierno de Rajoy y, en otra parte, por un Gobierno que tiene pocas diferencias políticas o que tenía muy pocas con los gobiernos de derecha, como es el Gobierno de PSOE y de Ciudadanos en Andalucía, pues han provocado, evidentemente, que en cuatro años el modelo productivo, los últimos cuatro años, el modelo productivo impuesto por la Junta de Andalucía, pues haya provocado, como digo, más paro y más desigualdad en nuestra comunidad autónoma y también en nuestra provincia. Con este marco, este marco tan desastroso desde el punto de vista económico, político y social, afrontamos, bueno, pues una serie de elecciones que vienen ahora, que son bastante y van a ser bastante importantes para nuestro país. En primer lugar, bueno, pensamos que este teatro que han hecho Ciudadanos y el PSOE es para provocar esta ruptura que han hecho, es para provocar unas elecciones anticipadas que posiblemente se están hablando para noviembre, que afrontamos también unas elecciones autonómicas y unas elecciones europeas que van a ser importantísimas y, bueno, pues con la incertidumbre de qué va a pasar con las elecciones al Gobierno de España, porque, bueno, es verdad que Pedro Sánchez ha batido ya algunos récords y tiene dos ministros menos en pocos meses, ¿no? Yo creo que la verdad es que tiene unos datos en algunas cosas que son espectaculares. Y en ese sentido, bueno, pues afrontamos, como digo, esta nueva etapa, en un momento donde Izquierda Unida, bueno, pues está en un proceso de convergencia, de confluencia con otros actores políticos, donde, bueno, pues hemos estado trabajando, como digo, con otras organizaciones políticas y movimientos sociales para afrontar estos retos electorales que tenemos en lo alto de la mesa. Es un momento muy ilusionante para Izquierda Unida. Hay que tener en cuenta que afrontamos estas elecciones y estos meses políticos, bueno, pues con la ilusión de poder generar un cambio en Andalucía y poder seguir generando un cambio en las políticas de nuestro país y también en las políticas de los municipios. Y, como digo, bueno, pues hasta ahora, bueno, pues el pacto que se ha hecho a nivel federal y también el pacto que se ha hecho en Andalucía, pues nos invita a soñar con un cambio importante en la política económica y social, como digo, de nuestra comunidad autónoma, de nuestra provincia y también de los municipios de Andalucía. Sabéis que, bueno, prácticamente Izquierda Unida tiene todos los procesos autonómicos terminados. Tenemos prácticamente, bueno, pues ya candidata para la provincia de Córdoba. Tenemos un candidato a la Junta de Andalucía, que será nuestra compañera Teresa Rodríguez, que hace un tándem con Antonio Maillo, coordinador general de Izquierda Unida, que en su total casi seguro, pues irá de candidato por la provincia de Sevilla. Y que, bueno, pues nosotros entendemos que se ha hecho, desde la provincia de Córdoba, además lo decimos con total contundencia, que se ha hecho un magnífico pacto, que la generosidad que ha tenido Antonio Maillo de saber cuál es el momento que nos toca a cada uno y a cada una en cada momento, bueno, pues hace que afrontemos este momento con muchísima ilusión, como digo. Esperamos que los cambios que se han producido a partir de que algunos ayuntamientos aceptaron hacer políticas de izquierda, pues vengan también de la mano de otras políticas, como digo, en otras administraciones.